El canal de YouTube de Carlos Alfaro León es presentado por El canal de YouTube de Carlos Alfaro León es presentado por El canal de YouTube de Carlos Alfaro León es presentado por El canal de YouTube de Carlos Alfaro León es presentado por El canal de YouTube de Carlos Alfaro León es presentado por El canal de YouTube de Carlos Alfaro León es presentado por El canal de YouTube de Carlos Alfaro León es presentado por El canal de YouTube de Carlos Alfaro León es presentado por Ernesto Martínez Tífer, les damos la bienvenida a nuestro estadio de Enel para la realización de esta sexta copa de softball modificado amistad de los pueblos son seis años que Enel abre las puertas de su estadio pues para fomentar el deporte porque todos sabemos que el deporte no solamente es para la sana recreación de los jugadores, de las barras, de las familias, de los trabajadores sino que también une a los pueblos como es nuestro caso con Venezuela. Así que bueno le damos la bienvenida disfruten este último juego y solamente decir que ganen mejor. habría que agradecer a la bienvenida a la bienvenida a la bienvenida a la bienvenida a los trabajadores y empleados de Enel, estos que marcan los campos, a los anotadores, a los árbitros, a los jugadores. Las instituciones que representan, yo creo que es un buen símbolo el nombre de este torneo, amistad de los pueblos. Bien amigos, era lo que queríamos presentarle aquí en el canal de YouTube, recuerden darle click a suscribirse, click a la campanita para que cuando subamos un nuevo video usted sea el primer gran conocedor de la mejor información deportiva nacional e internacional. estuvo con ustedes Carlos Alfaro León hasta nuestra próxima entrega. El canal de YouTube de Carlos Alfaro León fue presentado por el canal de YouTube de Carlos Alfaro León fue presentado por de seguridad industrial, atendiendo a la industria textil, alimenticia y uso doméstico. Somos una empresa comprometida con la seguridad de los nicaragüenses. Visítanos, Centro Deportivo Conchita Palacio, 50 metros al oeste. Llámanos al 2232 4620 y al WhatsApp 5751 8406. Búscanos en Facebook como Saconixa, Safety Company Saconixa. Tu seguridad es nuestro compromiso. Saconixa.